En estos primeros días del mes de noviembre, otro de los proyectos del PERD, el Plan Especial de Empleo de Zonas Rurales Deprimidas, está llegando a su fin con uno de los objetivos creados. En concreto, cuatro trabajadores durante tres meses han estado asignados a un proyecto que ha estado dirigido por la Concejalía de Movilidad y de Accesibilidad Universal. El mismo trataba de implantar en la localidad el primer tramo de un carril bici y realizar también diferentes mejoras en la señalización horizontal viaria de nuestro municipio. En este caso nos encontramos en la intersección de la avenida de Viena con la calle Miguel Hernández, que es donde da comienzo este tramo que hemos ejecutado del carril bici y que finaliza en la intersección de la avenida Miguel Ángel Blanco, antigua avenida de la Cruz, con la calle Aleta Antonio Amorós. En él hemos realizado los dos carriles de los dos sentidos para las bicicletas, ha quedado señalizado, protegido también con unos elementos que están colocados sobre el asfalto para impedir que los vehículos invadan esta zona y también señalizado con el color verde las proximidades a las intersecciones con diferentes vías. En estos momentos tan solo queda que matizar algunos detalles de señalización vertical para dar por concluido. Esta fase del proyecto de mejoras viales y la inclusión del carril bici en la localidad, mientras que se encuentran parte de los trabajadores de este plan ejecutando mejoras viales en diferentes puntos del municipio, como son el refuerzo o la creación de nuevos pasos de cebra y plazas de minos válidos. Bien, pues ahora nos encontramos en el cruce de la avenida Miguel Ángel Blanco con la avenida de Villena. ¿Por qué hemos elegido este cruce? Pues porque aquí el Perth ha trabajado no solamente en el carril bici sino también en atender, por un lado, una petición ciudadana como era realizar pasos de cebra que no estaban ejecutados en este cruce y que es una zona donde tanto el tránsito de vehículos como el tránsito de personas bien paseando o haciendo deporte, pues es elevado y este elemento era necesario para poder hacer una zona de protección a todos estos caudetanos que transitan por la zona. Igualmente también el Perth, además de establecer el carril bici donde donde me encuentro, conforme subimos dirección a la cruz a mano derecha, pues también se ha reforzado toda la señalización horizontal de esta avenida. Como bien saben esta avenida ya llevaba tiempo que necesitaba una actuación de este tipo porque no quedaban visibles en ningún momento pues lo que eran las líneas tanto continuas como discontinuas delimitadoras de unos carriles con otros o incluso de la zona de peatones. Con lo cual hemos ganado en una hemos ganado considerablemente en una mejora sustancial para la ciudadanía y bueno pues decirles que esta fase de esta actuación del carril bici supone la primera fase de lo que será el carril bici en nuestra localidad. Creemos que caudete tiene que tener establecido este recorrido para aquellas personas que desean coger la bicicleta y dirigirse a cualquier punto del municipio. Además también el establecer un carril bici en la localidad es una cuestión que también nos han planteado numerosos ciudadanos y por lo tanto estamos satisfechos con el trabajo que se acaba de ejecutar y que se está terminando en estos días. También decirles que el resto del carril bici a pesar de que lo tenemos prediseñado en el equipo de gobierno pues también quisiéramos que cuente con la colaboración ciudadana para que así pues este elemento urbano que va a estar integrado en nuestro casco en nuestro casco urbano pues sea del agrado de todos los ciudadanos. Este carril se verá ampliado en futuras ediciones de cualquier tipo de plan de empleo de Perth o en aquel momento que el ayuntamiento considere que puede acometerlo.